Hola canarias, aquí Hugo Márquez y quiero anotar a vuestras pantallas. Estamos con Olga, vestida de la camiseta argentina, el de México, y vamos a proponeros un reto porque Hugo lleva coleccionando camisetas ¿desde qué años, Hugo? Cuatro. ¿Desde que tenía cuatro años, un poquito antes del Mundial de España? No, desde los seis. No, no, desde los cuatro años. Porque ya tenías la de España. Desde el Mundial de España que ganó en Sudáfrica, en la final de Holanda. Ah, me regalasteis la de España. Sí. ¿Tienes fotos con ella de pequeñín? Entonces, ¿qué problema tenemos? Vemos que como Hugo en todos los cumpleaños, en las fiestas, en los reyes, siempre se pide camisetas, desde los cuatro años tenemos una colección y se la quiere llevar a todos los sitios. Y de España se quiso traer todas. Y ahora, para España se quiere llevar todas. Pero vamos a dejar esta caja. Yo he guardado aquí, Hugo, a ver qué te parece. Algunas que vamos a dejar en California. Pero el reto consiste en que los suscriptores van a elegir qué camisetas salvamos de aquí y nos llevamos a España. Vale, pero una cosa. Mucha gente no sabe que a España vamos a estar de vacaciones dos meses y medio y luego volvemos a California. Por eso dejamos aquí bastantes camisetas de Hugo. Vale. El pantalón y se lo dejamos, ¿no? Los pantalones los vamos a dejar. Sí, los dejamos. Y las vas enseñando y que Hugo cuente cuándo se la compra. No, no, cuenta... Ah, es que eso no es una camiseta, es un pantalón. Es que son pantalones todo. A ver. Pues lo... Vale, todos estos pantalones los dejamos aquí. Primera camiseta que vamos a dejar aquí y no nos llevamos a España. ¿Cómo? Ya empezamos. Vale. Es la de Chile. Cuenta qué historia tiene esta camiseta. Eh, que mi madre se fue a Chile a grabar una obra de teatro. ¿Una obra de teatro o no? Porque la ha grabado mi abuelo. Una película. Una película. Y estuve en Chile ¿cuánto tiempo? Un mes. Un mes. Y que te traje de regalo esta camiseta. Vale. Entonces esta se queda aquí, a no ser que la salveis vosotros, ¿vale? Hay que votar. Podéis salvar Chile. Siguiente camiseta. Y la terra. La de... Cuenta la historia de esa camiseta, Hugo. Vale. Estaba yo jugando a un juego con un hielo así de gordo. Se me quedó aquí y no podía respirar y entonces fui corriendo a Superman, mi salvador, mi padre. Me puso para abajo. Pum, pum, pum. Te apretó aquí, ¿no? Me daba, me daba, me daba, me daba, no salía el hielo y en el último momento salió el hielo. Y estábamos tan asustados que fuimos a celebrando y compramos la camiseta de Inglaterra de los 150 años de la selección. Que parece un hielito. Es precioso. ¿Un hielo? No, por favor. No mordáis el hielo fuerte si es grande porque se puede quedar atascado. Vale. Eran dos hielos juntos. Vale. Esta también la podéis salvar. Vale. Siguiente. Brasil. 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 ¿Tú sabes imitar el acento portugués? Esa se la compré yo en Las Rozas en un, ¿cómo se llama esto? En un outlet. ¿Y sabes cuánto costó? ¿Cuánto? Treinta. No, no, no. Costó doce dólares. Euros, ¿no? Doce euros eran así. ¿Es esto? Doce euros estaba en el outlet de Nike. ¿En el outlet de Nike? Pues porque estaba en el outlet. Bueno, podemos salvar también a Brasil. Tenemos aquí Colombia. Esta me vale a mí. Esta es la que yo me puse en un vídeo, ¿no? Sí. Bueno, Colombia. Esta también es de un outlet. Que costó también por ahí. Veinte dólares. Estas camisetas suelen costar entre cincuenta y setenta, ¿eh? Bueno, esa me la regaló Juan Pablo, un tío que tengo. Y Sandra. Y te la trajo de Alemania. Porque mi hermano trabajaba en Alemania por aquel entonces y no encontrábamos de su talla del Bayern de Munchen. Entonces, vamos. Y también me la han traído Claudia y Alex. Que son los hijos. Vale, esta camiseta también tiene mucha historia. Es la de la selección francesa. Es de las más antiguas, ¿no? Sí. ¿Esta quién te la ha dado? ¿Qué tienes tú, digo? Esta es de la Eurocopa pasada. ¿Quién te la regaló? La abuela Petra y la abuela Juan. La abuela Petra, que es la fina y la que se avecina. Que la podéis ver en un reto aquí, que es el reto Mis Pelotas, con Olga. Sí, que la gente sigue escribiendo. Esa señora se parece a fina de la que se avecina. Y digo, pero sí es ella. A ver, esta, esta es de Alemania. Número 23, tres estrellas. Cuéntanos, dale la vuelta para que le veamos también por detrás. Hugo, ¿por qué decidiste ponerte el número 23? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Por Pirlo? No, Pirlo es 21. Pirlo es 21. Pues porque nos gustaba el 23. Sí. ¿Y te acuerdas de esta camiseta cuando te la regalaron o quién te la regaló? Sí, me la regalasteis en esa tienda que hay en el centro de Madrid. El Corte Inglés. En el Corte Inglés, sí. Siguiente camiseta que podemos salvar. Bueno, pero te llevas una del Real Madrid, ¿no? Por eso hoy queríamos dejar esta. Dar la vuelta, siempre hay que dar también la vuelta. Es el por qué te pusiste Hugo Once. Por Gareth Bale. Por Gareth Bale, ¿no? Vale, esta camiseta también. Madre mía del amor hermoso. ¿Cuántas camisetas? Borussia Dortmund, cuenta la historia de esta camiseta. Era mi favorita. ¿Era tu favorita? No la encontraba en ningún sitio, en ningún sitio. Y mi tía Marucci al final me la regaló. Marucci se la regaló. ¿Y sabes de dónde la tuvimos que traer? De Alemania a través de Holanda. De Amazon Deutschland. De Alemania, el Amazon... ¿Y sabes dónde te la llave? Te la llevé a la playa. ¡Guay, de Gandía! ¿Te sabes? Yo te pino pa yo y tú pa acá. ¿Te sabes la historia de cada una? Qué bonito. ¿Y esta? ¿Por qué pequeña? Este, mis favoritas. Pero se queda aquí porque... A no ser que la salgan, Antonio. ¿Esa dónde me la compraste? Esa fue del corte inglés de deportes. Y tú te compraste una también. No, yo compré una de Italia. Mira, no, no. Vuelvo a ponerlo. El sello lo compramos y lo pegamos. Me acuerdo mucho en casa. Este de Italia en el frente. Venía con la camiseta y era opcional pegarlo o no. Ahora viene una... Y la nueva... Perdona, vuelve a enseñarla. La nueva de la Juventus, ¿qué tiene de especial? Dale la vuelta. Tiene una estrella más por todas las ligas que ha ganado últimamente. Una estrella más. ¿Y luego? A ver, esta. Esta es una de mis favoritas por lo original que es. Este color es precioso. A ver, dale la vuelta. 11 también. 11 también. La segunda equipación del Real Madrid. La undécima. Ya en vez de 10. Ya en vez de 10 ya tiene undécima. Y también va a tener esto, como ganó la... En 2016, ¿no? Sí. Oye, qué gusto que un equipo de fútbol se ponga el color rosa, ¿no? Que está bonito y está como prohibido para los chicos. Olga lleva la de Argentina porque, ¿sabéis? Porque es muy fan del país, de Argentina. Sí. Y Hugo lleva la de México porque es la última que le han regalado. Y porque la mayoría de nuestros amigos aquí son, ¿no, Hugo? Un mexicano. Un mexicano. Sí, fuimos a ver el partido de México-Chile. Ah, sí. Qué de milagros, esa go. Sí. Vamos a ver, Fly Emirates, la naranja. ¿Esta quién te la regaló? ¿Con Bale? Ah, sí, me acuerdo, tú. Esta fui yo, sí. Porque sacaste muy buenas notas en el segundo trimestre. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. La tela de un cojincito. ¿Esta de cuál es, Hugo? ¿Cuál es esta? Manchester United. Dale la vuelta. Manchester United. Y... Aquí me compraron Gloria, Dani, Laura y Eugenio. Efectivamente. Esta es Barça. Qatar Airways. Dale la vuelta. Barça, no ve el número. Ah, Beko pone ahí detrás. Esa es la de entrenamiento. Vale, la de entrenamiento, que también te la ganaste aquí, ¿no? Porque vinieron las tías. Esta es de los Miami Heat. ¿Cómo te salen esta? ¿Cómo te salen esta? ¿Cómo te salen esta a España? La de Allen, que era un espectro tirador de triples. Y la última. Y la última, que se queda aquí, porque tiene en España varias y se lleva varias. La de Atlético de Madrid, ¿de la vuelta? Muñoz, tu apellido. ¿Y el número 19 por? Diego Costa. Por Diego Costa, que ya no está bueno. ¿Y cuáles te llevas a esta... De aquí, los suscriptores tienen que salvar una, ¿vale? Vale. ¿Y cuáles te llevas a España? ¿Te llevas México? ¿Te llevas la Roma? ¿Te llevas la del Real Madrid de esta temporada? La de España, la de México. ¿Te llevas también la de España? ¿Te llevas también la de Alemania, la nueva de la selección? Y también la nueva del Bayern München, ¿no? De la blanca. Sí, buena la nueva. Bueno, sí, la de esta temporada. Así que nada, chicos, di, ¿cuál te gustaría a ti que salvaran? A ver si los... Di tú, Olga, si lo tienes claro, ¿cuál te gustaría que salvaran? A mí me gustaría que salvaran... Me gusta mucho la francesa. Pero no le vale, cariño. Para que se la lleve a España, ya no le vale. Claro que me vale. ¿Sí? Sí que le vale. Chile, yo Chile, Inglaterra o Francia, entre esas tres. Vale, y yo también meto a Colombia, ¿vale? Claro, pero la gente... Porque la de Argentina te la llevas a España. La Argentina también te la llevas... Y Colombia y... Todas, tú quieres que salven todas. Y también la de la Juventus. La de la Juve. Bueno, Canellas, ya sabéis, tenéis tarea. ¿Qué camiseta, además de las que se lleva, se lleva Hugo a España? Nos vemos en vuestras pantallas. Chao. 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 Gracias por ver el video